Si hubiésemos tomado las decisiones que tomamos, la economía hubiese colapsado. Para normalizarla, propusimos un camino gradual que fue exitoso durante dos años y medio. Creció la economía, bajó la inflación, aumentaron la inversión, las exportaciones, bajó la pobreza y creamos 700.000 puestos de trabajo. Silencio, por favor. Cuando empezábamos a crecer. Silencio, por favor.